Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Toda una vida, sí Te estaría animando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Quieres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Toda una vida, sí Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Quieres en mi vida Ansiedad, angustia Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Toda una vida, sí Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Est facteras Toda una vida, sí Toda una vida, sí Gracias.